Tola el corazoncito de maña Dale mas que lo sepa últimamente A ver pronto, patrón Si va a cambiar Vaya, vaya Está como ahí, eh Me venga el gallo ahora Tú eres la mujer prohibida A tru-c-trú Se te da el pollo El pollo fue Múu, tú es tan desagudo Si no lo ve la coge fuego así Dale, 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 dale Es que esa canción así no hace Una que yo me sepa Rosta, rosta tan maravillosa Eres como blanca Eres como blanca, amor, me conde Me quedé sin aire a la luz de ti, ay rosa, rosa, tan maravillosa, como blanca diosa, como floremosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir, ay rosa, dame todos tus sueños, ay dueño, de tu amor quiero ser, ay rosa, ay dame después de las heridas, y da junto a mí al detener, ay rosa, rosa, eres honda, Ay rosa, 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 pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si al cual moriré, moriré yo por ti, ay rosa, ay rosa, dame todos tus sueños, ay dueño, de mi amor quiero ser, ay dame después de las heridas, Ay vida, un nuevo amigo quiero ser, ay rosa, rosa, para mi vida, pero nunca pidas que mi amor se muera, 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 se muera,